. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Coffee Break Show. Nos encontramos acá por la pantalla de Canal 2 de Telecontenidos del Cable de las Sierras. Es un gusto verlos nuevamente. Face to Face, ustedes ahí detrás de la pantalla del Cable de las Sierras que les lleva la mejor programación. Y nosotros hacemos este programa con la mejor onda y mejor predisposición que nos impone el señor Luke Thunder. Nuestro productor Luke Thunder que siempre está atento con todo el contenido. Y también está trabajando a full con su cuerpo, con su imagen, para que el programa crezca con nuevas ideas. Y quizás se venga un Fitness Look. Un Look Fitness se puede venir próximamente acá a la pantalla de Canal 2 de Telecontenidos. Acá nos están sirviendo la gran, pero la gran merienda que nos preparó la producción para presentar también a continuación lo que se viene en este primer bloque. Un clásico que siempre propuso Luke Thunder. Son las series de los 70 y 80. Vamos a ir a la década del 80 con una serie espectacular. Por un lado una corporación, la de los Carrington, y por otro lado la de Alexis Colby. Cuando hablo de estas dos familias y corporaciones estoy hablando de una lucha de negocios en Denver, Estados Unidos. Y la serie es Dinastía. Vamos a hablar de Dinastía, que fue protagonizada por John Forsyth, Linda Evans y Joan Collins. Lo mejor de la televisión de los 80 está acá en Coffee Break Show. Dinastía es una de las series de televisión estadounidenses más populares de los años 1980, surgida a raíz del éxito de la serie de Dallas, protagonizada por los actores John Forsyth y Linda Evans, con la participación antagónica de Pamela Bellwood en la primera temporada 1981, y a partir de la segunda temporada en la 1982, con la participación antagónica principal de Joan Collins como Alexis Morel Carrington. La serie además tuvo un spin-off, derivación o rama, titulada Los Colby, protagonizado por Charleston Heston y Barbara Stanwyck, quien paradójicamente años antes había rechazado el papel de Angela Channing en Falcon Crest, otra serie norteamericana que era competencia de Dinastía. La historia de la serie se desarrolla en Denver, capital de Colorado, y cuenta la historia del magnate del petróleo Blake Carrington, de su familia y de su empresa, la Denver Carrington. Durante la primera temporada, Blake era el malo, y era la imagen y semejanza de J.R. Ewing, protagonista de Dallas. Mientras que en la segunda temporada, aparecerá la ex esposa de Blake, Alexis, interpretada por Joan Collins, que tomará el rol de mala de la serie para dejar a Blake como bueno en esta oportunidad. Vamos a ver una de las escenas que tiene que ver con el enfrentamiento más famoso de personajes en series de televisión, no solamente durante esa década, sino también, podremos decir, de la historia. Y tiene que ver con las peleas entre Crystal Carrington y Alexis Colby, es decir, Linda Evans y Joan Collins. ¿Qué estás haciendo aquí, Alexis? Vine a ver a Fallon. Quería hablar con ella, pero tú ya te encargaste de eso. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de una mujer que ha hecho todo lo que está a su alcance para envenenar a mi hija en contra mía, y esa mujer eres tú. ¿Envenenar? Esa es una palabra que inventaron para ti, Alexis. Jamás has dejado de intentar destruir mi matrimonio. Y has conseguido que tu hijo y su padre apenas se comuniquen entre sí. ¿Y eso es realmente asunto tuyo, señora Jennings? Porque lo eres, ¿no? ¡Lárgate! Ya sé lo que te sucede. La Madonna con los brazos vacíos, llorando al bebé que no pudo tener, y al bebé que estuvo a punto de adoptar. ¿Y que se ha ido? ¿Es eso o no es así? ¡Eres una miserable ramera! ¡Ah! Déjame salir. No, claro que no. Detente, Alfred. Retocéde. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Quieren explicármelo? ¿Vas a contestarme? ¿Vas a contestarme, Crystal? ¿Vas a contestarme? Está bien. No me respondas. Pero no voy a aceptarlo. No importa cuál sea la provocación. No aceptaré que mi esposa se comporte así. Una riña vulgar en una piscina. Con ella. Como un par de mujeres luchadoras. No voy a soportarlo. ¿Me has entendido? ¿Blake? ¿Quieres ayudarme a salir de aquí? Por favor, ¿la has visto? ¿Viste lo que intentaba hacer? ¿Intentaba ahogarme? Sí, y puedo imaginar que tú empezaste y que ella tuvo que defenderse, Alexis. No tengo intención de quedarme aquí a discutir contigo y... enfermar de pulmonía. Dinastía tuvo 9 temporadas y 224 episodios. Fue una de las series más importantes de la televisión norteamericana que se extendió por todo el mundo. A lo largo de las 9 temporadas, vamos a nombrar los personajes que fueron muchísimos los que protagonizaron y que fueron más o menos relevantes en la trama. Como ser Blake Carrington, interpretado por John Forsyth, el personaje protagonista de la serie, ex marido de Alexis y casado con Crystal casi desde el principio de la serie. ¿Cambia su rol? Sí, al principio de la serie es el rol en contraposición con Matthew, luego termina convirtiéndose en el bueno de la película para enfrentarse con su maquiavélica ex esposa. Después estaba Crystal Grant Jennings Carrington, interpretado por Linda Evans, la esposa de Blake con quien tendrá una hija a lo largo de la serie. Es la buena durante toda la serie, por lo que se pasa llorando durante todo el tiempo. Le ocurre de todo, sufre un aborto, es secuestrada, su hija tuvo que recibir un trasplante, ve como su esposo se arruina y acaba la serie en coma en un hospital de Suiza. Se recupera tiempo para llegar a la reunión en el capítulo final. Después está Alexis Morell Carrington Colby de Esther Rowan, interpretado por Joan Collins, bella y malvada. Aparece en la segunda temporada para apoyar a su hijo Steven tras la muerte de su amante. Se casa con Cecil Colby, amigo y rival de su ex marido, heredando la mitad de la empresa de este. Falon Carrington Colby, interpretado por Pamela Sue Martin y luego por Emma Sams, la mimada hija de Blake. Es famosa por sus continuos devaneos. Cuando comienza la serie, tiene al chofer de su padre como amante. No obstante, se ve obligada a casarse con Jeff Colby debido a un acuerdo con Cecil. Después está Jeffrey Broderick Colby, o Jeff Colby, interpretado por John James, el guapo y bueno de la serie. Capaz de enamorar a cualquiera, menos a su esposa y gran amor Falon. Huérfano desde muy joven, fue criado por su tío Cecil Colby, que conspiró para que se casase con Falon, hija de Blake Carrington. Steve Carrington, estuvo protagonizado por Ile Corley, también cantante, y Jack Coleman. Es el hijo de Alexis y Blake. Tiene problemas por su condición de homosexual, jamás comprendida por su padre. Se trata de unos primeros personajes gay en la historia de la televisión. En la primera trama es protegido por Matthew, para quien trabaja. Vamos a ver una escena entre Blake Carrington y Alexis Colby, es decir, John Forsyth y John Collins, también una pareja protagónica que quedó en la historia de la televisión norteamericana. Siéntate, Blake. Me preguntaba cuánto tiempo tardarías en reconsiderarlo. ¿Te refieres a un posible préstamo para salvar mi compañía? Sí, mi propuesta tan generosa. No he venido a pedir. He venido a vender a Alexis. Quisiera que habláramos sobre cierto proceso para el aceite de esquisto, propiedad de mi empresa. ¿Aceite de esquisto? ¿Por qué me habría de importar? Porque sé que tu empresa tiene concesiones en más de 60 hectáreas de aceite de esquisto que son improductivas e inútiles sin mi proceso. Y yo podría vendértelo si deseas presentar una oferta. ¿Estás tan fuera de la realidad, Blake? Y tan patéticamente mal informado. Mi empresa podría sembrar margaritas en toda esa zona. Así que temo que mi oferta para ese proceso es... cero. Termas. Siempre de temporada.